Hola, muy buenas tardes, aquí saludándoles con estas niñas de las chapincitas. Y la verdad que aquí están ellos muy contentos, aquí disfrutando de una tarde. Espero que las personas que nos vean, pues, tengan muy buenas tardes a ustedes también. Y estamos en esta tarde, la verdad es que parece que hay una entrega de las niñas. Pero no sabemos el nombre de la persona que envió unas muñequitas, algunas playeritas, no se va. Entonces, pues, gracias a la persona que lo envió. Aunque no sabemos quién es, pero le agradecemos de corazón, la verdad, que ellos con un regalito así pequeño se sienten muy felices y muy contentos. Entonces, Neyli, queremos ver qué es lo que trae para Fátima. Para Fátima. Este, esto es para Gaby. Bueno, primera, la que está en principio es para Gaby. Bueno, ella, no sé quién le mandaría, pero le mandaron un sudadero, suéter, no sé qué es. Y, a continuación, ¿de quién es el regalo? Una blusa para Médali. Eso es para Médali. Ah, pues, así como lo ven, amigos, así la persona que envió estas playeritas, blusitas. Esta es para Fátima. Gracias. También a Fátima. Qué bonitas blusas de Beita. Y alguien más. Esta es para Fátima. Ah, una Barbie. Una Barbie, una muñequita. Una muñequita. Yo, la de la Gaby es la más grande. Y, ah, también a Gaby también. Y, ¿quién es la otra? A Médali. Yo. A Médali también le mandaron una muñeca. Mía. ¿Y para ti? Te mandaron también una muñeca. Sí. ¿Todavía pasas? Sí, porque la verdad que todavía no es una señorita, pero es niña. Y, ¿qué más venía en la bolsa? Solo eso. ¿La carterita? Ah. ¿Esa cartera para quién es? Para nosotros. Para nosotros. Ah, para Fátima y... A Médali y Neini. Y Gaby no va, pero... En otra ocasión sale, le mandaron por ahí. Bueno, quiero que cada quien va a saludar a la persona. Que le envió. Y a los escritores que lo están viendo. Y a toda la gente que nos sigue. Bueno, Fátima. En primer lugar, tenemos aquí a ver qué le dices a la persona que... Que se ha enviado ese pequeño regalo. Aunque es pequeño, pero para ustedes es muy grande. Gracias. Que Dios los bendiga. Y, hermano, un saludo para todos los que nos están viendo. Bueno, gracias. Así como lo ven, amigos. Este es el saludo de... De Fátima. A continuación tenemos a Gaby. ¿Qué quieres decir, Gaby? Gracias por... Esto que me mandaron. Se mandaron una... Tu blusa, ¿qué es? O un suéter. Un suéter. Para que no te dé frío, ¿ah? Y también una muñequita casi igual. Así como vos, porque estás algo delgadita también. Y luego estamos... Ah, yo. A Meryl. Un saludo para todas las personas que nos ven y... Y gracias a las personas que me mandó esta muñequita y... Saludos. Bueno, esas son las palabras de Ameda Lee. Y se le agradece de corazón a las personas que nos han... Dado este regalito. La verdad que ellos son niños. Están bien bonitos. Y entonces a ellos les gustó el regalito. Ya ratito están diciendo que tienen algo por ahí. Y querían... Ya jugarlo. Bueno, así como lo ven, entonces tenemos aquí a... A Nelly. Hola, buenas tardes. Este, yo le agradezco a la persona que me mandó esto. Yo sé que... No la conozco, pero muchas gracias. Y para todos ustedes que nos van a ver en este video. Muchas gracias. Y saludos. Y que Dios me los bendiga. Bueno, así como lo ven, amigos. Este es el saludo de... De Ameda Lee. Y de Nelly, y de Gaby, y de Fátima. Así saludando a toda nuestra gente que nos sigue. Y luego quiero ver a ver si les queda bien. Quiero que se pongan la playera a ver quién le queda. Si se escogieron uno más grande o el otro que le queda bien. A ver quién le queda mejor, pues. Porque si no, tal vez le queda muy grande una. Lo pueden cambiar. Porque no trae el nombre directamente para... ¿Quién? No, pues a Fátima le quedó excelente, ¿no? Sí, pues normal. Y Nelly. No, pues está bien. Está buenísimo. Sí. No, no, no. ¿Qué dice? Y le da con el color de tu pantalón, ¿no? Bájate otro hombre. Sí. Y Ney... Y Ney... No, pero tenés que recogerlo así para arriba. Sí. ¿Y Gaby? No, pues... Gaby le quedó bien. Ahorita sí ya no se va a morir de frío todas las mañanas, porque puede amanecer durmiendo hasta las 9, 10. Y sí, pues, entonces sí, no. A Fátima le quedó cabalito. Nomás que con pantalón y todo eso le va dando la talla bien, bien, bien. A mí me quedó como un vestido. Como para falda de una vez, ¿no? No, pues está bien. A Nelly le quedó buenísimo. Como que ya sabía el que lo envió que le iba a quedar bien a Nelly y a Fátima. Pero yo me la hice así, ¿ves? Ah, es que se lo pusieron encima de la otra. ¿Verdad? Sí. Sí, pues. Yo me la metí. Así te queda mejor. Un pantalón. Solo... Solo lo subís un poquito a las orillas para que sí te vea más tallado. Y Fátima le da con esa short también, le da el toque con la blusa. Bueno, sí, estamos aquí en esta tarde, pues ya les digo que ellas están muy contentos porque la verdad que es un regalito que les llega. O sea, no sé ni de dónde, de qué lugar viene, pero ya está en el destino aquí donde estamos y entonces ellos están muy contentos para poder jugar con sus muñequitas. Estamos aquí ubicados en la casa, lo que es de Fátima y la mamá, papá que están por allá. Como les digo, aquí estamos en esta tarde, ubicados para que ustedes vean cómo está aquí el área. Estamos ubicados donde está un llanito, como un parquecito. ¿Qué les parece la muñequita? ¿Se para o cómo es eso? No, la mía se cae. Sé que... Pero no tiene... ¿Tiene pies? ¿Eh? ¿Tiene pies? Ah, sí, de veras, porque tiene pies. Sí. Entonces tiene que parar así. Párenlo, párenlo, vamos a ver. No se puede parar, solo se sienta. Ah, sé que sentado tiene que estar. Ay. Sé que son puras muñecas o son así como... Barbies. El de la... El de la Gaby, sí, es diferente. Ah, sí. Es más grande que esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí le hubieran chocado las manos, que se conozcan las muñecas también, porque... Aquí se van a dividir, aquí las muñecas, unas se van a quedar aquí, otras se van para... Para las otras casas, tal de que... Ah, pero siempre los van a ver. Nosotros, ellas... Se van a ver igual. ¿Por qué dices? Porque vamos a jugar juntas. Ah, bueno, entonces sí. Bueno, entonces... Ahí estamos, entonces. Ahí está un polo anda ahí, volviendo a ver que... Que ustedes están jugando, ¿verdad? Porque hasta él quiere participar. ¿Por qué no aguanta? Sí, pues ahora lo que tienen es... No ensuciarlo mucho, jugarlo, pero así en el llanito, así como están ahí, ¿ve? Para que ellos... Para que ellos no se pongan todos suces, sino... Se van a poner todos... ¿Se pueden lavar o no? Sí. ¿Se pueden? Ah, no, no, se puede. No se puede. No, pero es de una tela que se puede lavar y no... Pero ya se puede lavar, le lavamos la carita, el pelo y luego la estendemos así, ¿ve? ¿De aquí? De aquí. Yo la voy a lavar. Mi llamo sucia. Va, entonces, si se puede lavar, pongamos si un caos se ensucia, pues... Sí, ya lo lavamos. Y lo dejan ahí... Como no se puede quitar, solo lo lavamos así, así, luego lo tendremos. Ya queda limpio otra vez. Sí, porque a veces una tela que no sale el sucio, entonces ya... Luego lo jugamos. Va a costar más. Bueno, amigos, así como lo ve, aquí ya hicimos la entrega de las muñecas de ella, pues entonces ellos están muy tranquilos, muy contentos. Gracias por las personas que nos han enviado este regalito, le agradecemos de corazón, que sea pequeñito para ellos, es una gran cosa aquí en este lugar. Bueno, entonces, vamos despidiendo ya, porque estamos... Bueno, pues hasta la próxima. Gracias por todo.